Por cierto, ha habido un clip que se ha hecho bastante viral. No sé si lo has visto de David Bustamante. Ah, sí. David Bustamante ha salido en directo en un podcast que desde aquí, por cierto, ya os adelanto que estáis demandados. Ha salido en un podcast a decir… Me dicen que el link de Revolut va perfecto. Probadlo. Ha salido en un podcast Bustamante a decir que su pelea contra Mr. Jägger estaba amañada. Por lo tanto, no solo dejándome a mi mal, sino que además a Jägger le ha menospreciado totalmente. Y os voy a leer el mensaje que me ha enviado David Bustamante esta mañana por WhatsApp. Hola, Ibai. Estás gordo como una foca. Estoy muy rabioso contigo. Me jodiste la vida. Voy a ir a un podcast y me lo voy a inventar todo. Eres el mayor hijo de la gran puta con el que me he encontrado en mi vida. Te voy a hundir. Te voy a hundir mucho. Bastante basado. Tengo muchos contactos en la televisión y en las élites madrileñas. Fui a la misma edición que Rosa y David Bisbal. Abre paréntesis. Bulería es una mierda, por cierto. ¿Cómo? Tú no sabes con quién estás hablando. Soy cántabro y tengo mala hostia. Irá el podcast. Me inventaré todo y te hundiré. Te hundiré mucho. Soy el mayor hijo de la gran puta que hay en España. Voy a por ti. ¿Vale? Este es el mensaje que ha enviado hoy David Bustamante por mail directamente. ¿Estamos en directo? Cago en la puta que me parió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!